Este es un corte transversal de la cabeza y vamos a revisar algunas estructuras de la cara. Vamos a ir de superior a inferior. Entonces, vámonos a la parte superior. Rápidamente, aquí estamos viendo las órbitas con los globos oculares y las celdillas etmoidales. Nos vamos a concentrar en las fosas nasales y en algunas estructuras de la cara. Esto será por detrás de las celdillas etmoidales. Miren, estamos viendo el parte del seno esfenoidal, que aquí se abre ampliamente. Estos siguen siendo celdillas etmoidales y en la línea media tabique nasal. Seguimos bajando y estamos encontrando los senos maxilares. El seno maxilar y aquí el conducto lácrimo nasal. Vemos una ligera desviación hacia la izquierda del tabique nasal. Esto es cartílago del tabique, lo blanco y esto es hueso. Es hueso del tabique. A esta misma altura estamos viendo los cóndilos mandibulares y estamos viendo esto blanco que corresponde al menisco. Esto es parte del arco sigomático y toda la apófisis piramidal del maxilar superior. Aquí podemos ver todos los cornetes. Miren, estas estructuras que están aquí. Estos son los cornetes medios. Pero si voy un poco para arriba, aquí se ven los cornetes superiores, estos pequeñitos. Se ve mejor al lado derecho. Y podemos seguir descendiendo un poco. Y aquí estamos viendo la fosita del cuello del cóndilo con la inserción del músculo terigoideolateral. Aquí es apófisis coronoides. Mírenla. Voy a mover. Por lo tanto, todo lo que está alrededor es músculo temporal. ¿Sí? Si nos vamos... Si nos vamos para arriba nuevamente, vemos el músculo temporal. Acá en esta zona. Entonces, otra vez, terigoideolateral, temporal, no se confundan, estamos arriba. Seguimos bajando, concentrémonos ahí. Ya estoy viendo rama y aparecen dos músculos. Entonces, rama mandibular, pero esto ya es más hetero y es músculo terigoideomedial. Y lo sé porque detrás de la rama y de estos dos músculos tengo la glándula parótida. Miren la densidad que tiene. Aquí ya estoy casi sobre el paladar. ¿Sí ven? La punta de la nariz. Vámonos otra vez a la nariz con el cartílago del tabique. Para mostrar el cornete inferior, que no lo había señalado. Y esto será meato inferior, al lado del cornete inferior. Ahora, en este sitio estamos viendo cómo el seno maxilar drena al meato medio. Esto ya es meato medio. Bueno. Entonces, estamos bajando. Seguimos llegando al paladar. Y de ya en el paladar van a comenzar, miren, desaparecen estos músculos y comienza a aparecer las glándulas submaxilares. ¿Sí las ven? ¿Sí? Y aparece el músculo transverso de la lengua con el septo lingual. ¿Sí? El músculo geniogloso y aparecen las glándulas sublinguales. Mírenlas. Ahora me voy a subir nuevamente porque pasé inadvertida estas dos estructuras. Que se encuentran acá, que corresponden a las amígdalas palatinas. No se ven tan bonitas en este corte, pero esas son. Entonces, sigamos descendiendo. Vamos a descender rápidamente. Aquí las glándulas ya, miren, detrás del gonion, las glándulas submaxilares se ven bien grandes. Y aquí ya están viendo hueso y oides. ¿Sí ven esto? Este es el cuerpo y los cuernos mayores del hueso y oides. Descendemos aún más. Y se ve ya el cartílago tiroides y los cartílagos aritenoides. Y aquí podemos buscar la glótis. Miren ese espacio estrecho, la glótis. Que la van a ver mañana. Hace parte de la laringe y esta es la lámina del cartílago cricoides. Esto es paquete vasculonervioso del cuello. Músculo externo, cleido, mastoide, ovena yugular interna y arteria carotida común. Esto corresponde al borde inferior del cuerpo mandibular. Por lo tanto, esto es vientre anterior del ligástrico y esto es grasa. Y si me devuelvo un poco más al cuello, pues aquí puedo ver músculo platismo cutáneo del cuello. ¿Sí? ¿Sí lo ven? Descendemos. Desaparece ya el mentón, que era lo que estábamos viendo aquí adelante. Y ya en esta zona pues tengo glándula tiroides del cuello. Y estos ya son anillos tracheales. Seguimos viendo las arterias carótidas. Las venas yugulares internas. Hasta aquí llega el corte. Estos son músculos infrayoideos. El externo y oideo. El externo tiroideo. Y el vientre inferior del homoyoideo. Casi no lo veo que está por acá. Y esto es...